Estamos con la agencia de noticias RPTV, saludamos al colega y amigo Yair Díaz, al director alma y motor allí, Rafael Poveda, y al colega Carlos Armando Gómez. Buenas tardes, Carlos Armando, ¿cómo le va? Bienvenido y lo escuchamos. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información a esta hora del día del Panorama Nacional. Comenzamos. El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, planteó la necesidad de revisar la política de subsidios para los combustibles que se aplican en las zonas de frontera para ser optimizadas, ya que no se están viendo los resultados que se esperaban. Edwin Suárez. Para el jefe del organismo de control, Edgardo Maya Villazón, no se justifica el desvío de subsidios a combustibles en zonas de frontera, ya que esos subsidios deben seguir beneficiando a la población que habita esas importantes regiones. ¿Cuál es el negocio? El señor del equipado se va a Barranquilla a buscar, a comprar el combustible, pero ese galón, por poner un ejemplo, vale 6 mil pesos el equipado, y en Barranquilla vale 10 mil. Entonces, ese carotanque, la tractomula con 15 mil galones, se vende en Barranquilla a un distribuidor de gasolina, le gana 2 mil pesos, se la venden 8 mil, y el de Barranquilla la venden 10 mil al consumidor. Aquí el panorama de noticias RPTV, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario inicio de semana, hasta pronto. Bueno, muchas gracias al colega Carlos Armando Gómez por este...